Bueno, buenas noches, vamos a hacer como siempre, hacemos todos los años. Un pequeño peditivo antes que ver a la banda importante. Vamos a hacer uno de los fans, uno de los fans por aquí, el que está por aquí, nuestro amigo Joseba. Vamos a hacer el blues de Maswell Hill. Y bueno, no solo una carta que espero que nadie haya tenido que ir nunca a esta carta. Y bueno, no solo una carta que espero que nadie haya tenido que ir nunca a esta carta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer un homenaje a uno de nuestros instalaciones favoritos de los Kinks! ¡Abre esas palmas! 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 ¡Gracias!